Yo soy sonero y rubero, porque yo soy el primero, que bajo el ritmo caliente de allá del oriente. Cuando repican los cueros, a mi me llaman sonero, porque yo soy un rubero con grasa y salero. Cuando yo escucho la tumba, y la maraca y el ruido, enseguida yo me inspiro, porque yo soy el primero, que bajo el ritmo caliente de allá del oriente. Rupero bueno, rupero malo, mi rumba baila, baila, baila mi sol. Rupero bueno, rupero malo. Rupero bueno, rupero malo. Sonero, 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 sonero. ¡Gracias! ¡Gracias!